Yo me voy a salir, sin tráfico a pedir, yo tengo cabezazo a todito, yo lo dejo y vengo en pego un tic, tú me vas entre ganas chiquito, hasta chiquito, amarando dinero, chiqui, chiqui, bambam. KTMS2. Yo es mío y lo mío no está en venta, si quieres coro monta mi jeepeta. Monta, 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 monta mi jeepeta. Desacatado, ese culo me tiene alocao, todos los días estoy de lado a lado, locuero que me llaman y yo todo ocupado, es mentira, yo la quiero a mi lado. Desacatado, 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 desacate. Ey, que te lo voy a poner Dame todo eso de una vez Tú soy el maloco en Italia en el RD No me bregues tanto que te lo voy a meter Tú quieres de lo mío y tú sabes que no te sale Cuando comencé ellos estaban en pañales Ustedes quieren leche y aquí tenemos pa' darle El difuego se la pone tú de instrumentales Ustedes... Espérate, espérate, espérate Wey, como que esta vaina está quedando dura Ay, tú lo dudas Después del coro te voy a tirar un verso psicópata Che que hay Ellos no ven chiqui, 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 pam, pam Chiqui, chiqui, pam, pam Coro con la ganga Ellos no ven chiqui, 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 pam, pam Chiqui, chiqui, pam, pam, la nota de la bamba Ellos no ven chiqui, 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 pam, pam Chiqui, chiqui, pam, pam Coro con la ganga Ellos no ven chiqui, 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 pam, pam Chiqui, chiqui, pam, pam, la nota de la bamba Muéveme esa chapa como un vibrador Se quita la ropa, tenía calor No edique, edique, yo soy el mejor Si te lo metí, eres culpa del alcohol Chiqui-ban, chiqui-ban-ban Con esa chapota yo te pongo baila samba Ahí está la otra, pero yo la quiero amba Mira cómo andes que estamos desbarrando Desacatado, desacatado, desacatado Desacatado, desacatado, desacatado Wey, fuego, ya tú sabes Yo va, el de la vaina bacana La para de para Dímelo, yeah